Bueno amigos, soy el Teniente Dan En esta ocasión vamos a hacer un video Super necesario Los términos más usados de la discapacidad No los que están bien ni los que están mal Simplemente los más usados Porque no sé, pues algunos Le acomodan a uno más que otro Y al final, ¿Quién soy yo para decir Lo que está bien ni que está mal? Capacidad diferente Se refiere a las diferencias que tenemos en cuanto a las capacidades Por ejemplo, tú caminas Yo no Pero yo sé cantar Y tú no La mentira ya no se canta Discapacitado Es como una abreviatura Como para hacerla más corta Para definirle un grupo de pertenencia Onda, están los skaters Están los rockeros Y hasta los discapacitados Persona en situación de discapacidad Habla del contexto en que se encuentra la persona Quiere decir que está pasando Por un momento determinado Aunque de verdad se pasa ese momento Porque yo estoy en silla hace 5 años Y no se me ha pasado nada Persona con discapacidad Antepone a la persona Que a su condición en particular Igual tengo claro que todos somos personas Es como que dijera Persona con anteojos Persona con corbata Persona con reloj Persona Diversidad funcional Este término habla de lo distintos que somos todos Para hacer las cosas Para funcionar Por ejemplo, hay gente que baila en grupo Ya hay otros que perrean solo Movilidad reducida Se ocupa para agrupar a quienes pueden moverse Pero con ciertas limitaciones Por ejemplo, los abuelitos La embarazada Todo a quien le cueste moverse Y al final de hoy en día Todos los movemos de forma diferente Si, pues con la electromovilidad Algunos andan en bici Otros andan en scooter Otros andan en silla Aunque la mía no es una silla de ruedas Que digamos Es un vehículo personal eléctrico Si quieres saber más sobre este nuevo concepto Ingresa a la página web Y a las redes sociales de Mobiclin Y te estaremos contando de esta Y otras noticias Y recuerda, como digo yo Que todo marche sobre ruedas Yo perreo sola Perreo solo Y a las redes sociales de Mobiclin